Paul McCartney se presentará en Argentina el 23 de marzo. Foto, AP, variada y para todos los gustos. Así se presenta la agenda de recitales que a lo largo de 2019 se realizarán en Argentina, que también incluye varios festivales, desde Luis Miguel hasta Paul McCartney, pasando por Ed Sheeran, Iron Maiden, Lollapalooza y el Cosquín Rock. El cronograma abarca propuestas artísticas diversas. Ed Sheeran llegará a Argentina en febrero. Foto, AP, Newsletters, Clarín, Enero, Guasones, 12 de enero en Club Zoom, Concejal, Tribulato, 102, San Miguel. Entradas disponibles desde 600 pesos en Life, S.A.S., Los Pérez García, 26 de enero en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7806. Entradas disponibles desde 500 pesos en tu entrada, Miranda, 28 de enero en Pueblo Límite, Avenida, Buenos Aires 2600, Villa Yesel. Entradas disponibles desde 700 pesos en Life, S.A.S., La Vela Puerca, 29 de enero en el Auditorio Sur, Avenida Mix 1080, Emperly. Entradas disponibles desde 885 pesos en Tiquetec, Anatema, 31 de enero en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entradas disponibles desde 1.100 pesos en Tiquetec, Las Pelotas, 31 de enero y 1 de febrero en La Trastienda, Valcarce 460. Entradas disponibles desde 700 pesos en tu entrada, Febreros Capé, 8 de febrero en el Estadio Ciudad de La Plata, Avenida 25, esquina 528, La Plata. Entradas disponibles desde 1.000 pesos en Life, S.A.S., Poskin Rock, el 9 y 10 de febrero se celebrará el tradicional festival en el Aeroclub Santa María de Punilla, Córdoba, con bandas como Ciro y Los Persas, No Te Va a Gustar, Babasónicos, No Empalidece y Carajo. Entradas disponibles desde 1.600 pesos en tu entrada, estábamos trabajando en la nueva edición del Festival de Rock Más Federal del País. Nos dijeron 9 y 10 de febrero, y agarramos viaje. Raised Fist Reservatus Vacationes, Casqueen Rock 2019 Raised Fist. Entradas disponibles desde 950 pesos en tu entrada, Juanse, 16 de febrero en la Trastienda, Valcarce 460. Entradas disponibles desde 500 pesos en tu entrada, Stone Temple Pilots Busch, 19 de febrero en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, Gutenberg 350. Entradas disponibles desde 1.610 pesos en Tiquete, Cultura Profética, 19 y 20 de febrero en Museum, Perú 535. Entradas disponibles desde 1.200 pesos en Live, Sass, Disney en Concierto, 22, 23 y 24 de febrero en el Teatro Colón, Cerrito 628. Entradas disponibles desde 1.300 pesos en tu entrada, Carlos Rivera, 22 de febrero en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 1.010 pesos en Tiquete Portal, Maceo Plex, 23 de febrero en Mandarine Park, Costanera Norte. Entradas disponibles desde 1.350 pesos en Tiquete, Ed Sheeran, el 23 de febrero el Británico presentará su Divide Tour en el Campo Argentino de Polo, Avenida del Libertador 4096. Entradas disponibles desde 1.600 pesos en Live, Sass, Buenos Aires Trap, el 23 de febrero, en el Hipódromo de Palermo, Avenida del Libertador 4101, se dará el primer gran festival de Trap del país con artistas como Bad Bunny y Duki. Entradas disponibles desde 1.680 pesos en Dale Play Ticket, Bad Bunny participará del Buenos Aires Trap en febrero. Foto, Diego Baldman, El Bordo, 23 de marzo en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. Entradas disponibles desde 400 pesos en Tujentrada, Pierre, 23 de febrero en La Trastienda, Balcarce 460. Entradas disponibles desde 500 pesos en Tujentrada, Marzó Luis Miguel, el 1, 2 y 3 de marzo el Cantante Mexicano presentará México por Siempre en el Campo Argentino de Polo, Avenida del Libertador 3902. Entradas disponibles desde 1.400 pesos en Tujentrada, Rock en Varadero, el 2, 3 y 4 de marzo se celebrará el festival en el Anfiteatro Pedro Carosi, Avenida San Martín, 500, Varadero, con bandas como Revanchistas, El Cuelgue, Los Pericos y Capanga. Entradas disponibles desde 800 pesos en Life, Spass, PWR Festival, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se celebra en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420, el empoderamiento femenino y a beneficio de LALCC, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, con artistas como Sofía Reyes, Malu Trevejo y Angela Torres. Entradas disponibles desde 560 pesos en Ticket Portal, TES, 21 de marzo en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 1.740 pesos en Ticket Portal, Paul McCartney, el 23 de marzo en el Campo Argentino de Polo, Avenida del Libertador 3902. Presenta su nuevo disco EGYPT Station, en el marco del Fresen Up Tour. Entradas disponibles desde 2.990 pesos en Ticketek, Axel, 23 de marzo en el Teatro Grand Rex, Avenida Corrientes 857. Entradas disponibles desde 600 pesos en Ticketek, Lollapalooza, el 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Avenida Márquez 700. Tocarán más de 100 bandas en 5 escenarios distintos, entre los que se destacan Lenny Kravitz, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Lamona Jiménez. Entradas disponibles desde 2.500 pesos en el sitio web del Festival, Abril Pablo Milanés, 5 de abril en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 1125. Entradas disponibles desde 600 pesos en Ticketek, Sebastián Yatra, 6 de abril en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 955 pesos en Ticketek, Cloud Nothings, 10 de abril en Niceto Club, Avenida Coronel Niceto Vega, 5510. Entradas disponibles desde 850 pesos en Ticketek, Los Auténticos Decadentes, 12 y 13 de abril en el Teatro Grand Rex, Avenida Corrientes 857. Entradas disponibles desde 450 pesos en Ticketek, Pablo Alborán, 13 de abril en el Hipódromo de Palermo, Avenida del Libertador 4101. Entradas disponibles desde 1.120 pesos en Dale Play Ticket, Mayo Lauren Hill, 1 de mayo en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 2.465 pesos en Ticketek, Portal, Degaset, 15 de mayo en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. Entradas disponibles desde 2.465 pesos en Ticketek, Diego Torres, 18 de mayo en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 1.065 pesos en Ticketek, Portal, esto es parte de lo que le he pedido al año 2019. ¿A dónde quieren que vaya? Ustedes me dicen dónde quieren que nos veamos y mi equipo hará todo lo posible porque estemos allí, llenemos el 2019 de canciones, abrazos y música para todos. pic.twitter.com barra pqrkqjpwtlyg, Diego Torres, arroba Diego Torres, December 29, 2018 y el Divo, 24 de mayo en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 1.340 pesos en Ticketek, Aero Ramachotti, 8 de junio en el Luna Park, Avenida Eduardo Madero 420. Entradas disponibles desde 1.345 pesos en Ticketek, Portal, Octubre Iron Maiden, el 12 de octubre la banda británica presentará su gira Liga y Sea of the Beast, Tour en el Estadio de Vélez, Avenida, Juan Bautista, justo 9.200. Entradas disponibles desde 1.900 pesos en Life, Spass. Entradas en 18.له enغleton. Intradas disponibles desde 1.900 pesos en Ticketek. Entradas disponibles desde 1.700 menos Puebl gods, entrenosas en Ticketek, Ltd. Entassedaya disponibles desde 1.900 pesos, se obtienadas disponibles desde 1.200 pesos.